Ningún tipo de cirugía convencional de bypass o de revascularización o de eliminación de las válices, si eso es lo que tiene el paciente. Entonces, el láser nos ayuda en diferentes tipos de situaciones y vos tenés que estar mirando, ahí estamos utilizando un elemento que se llama Fredo. El Fredo es un congelador de aire, ese manguito anaranjado derrama un aire muy frío que congela la piel para poder trabajar con el láser. ¿Por qué? Porque si no le congelamos la piel, la temperatura que levanta puede quemar la piel y realiza una herida peor de la que tenemos ahí en esa área. Es muy importante recordar que todos estos tipos de tratamientos están disponibles y nos sentamos juntos con los pacientes y tenemos muy buenos resultados gracias a eso. No son invasivos, se hacen prácticamente sin anestesia, los pacientes lo absorben permanentemente y los resultados son...